El sábado 5 de junio, Don Luis recibió a un parlamentario del ejército chileno, José de la Cruz Sala, quien en nombre del ejército chileno le pide una capitulación honrosa, pero Don Luis, después de consultar a su pleno mayor, regresa con la siguiente respuesta. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta que pare el último pacto hecho. Cuando los chilenos subieron al morro, comenzamos a romper las bases de los sacos de herencia que sería de parapeto para nuestras propias, pero nuestros soldados empezaron a enfrentar el choque y morir en sus puestos como verdaderos héroes, derramando su sangre, sobre el corno de herida. Francisco Bolognese cayó atravesado por una bala, pero era un chileno. No contento con volverlo gravemente herido, cobardemente, con la culata exclusiva, golpeó el cerebro de Francisco Bolognese. El coronel José Martín, al ver perdida toda esperanza de triunfo para impedir que nuestro Nicolón cayera en manos enemigas, escobró su diosa consejo y se lanzó al mar, manteniendo bien en alto nuestro titulón. El rendido homenaje a nuestros sagrados símbolos es un deber ineludible a la que estamos comprometidos moral y espiritualmente, porque representa al Perú dentro y fuera de nuestro territorio, con la finalidad de fortalecer el espíritu nacionalista, agradecer el respeto a nuestro Nicolón, por decreto supremo, el 30 de abril de 1926, se instituyó en Día de la Bandera, eligiendo como fecha el 7 de julio. Desde entonces, todos los años, al nivel nacional en concentraciones cívico-patrióticas, la juventud estudiosa, con el amor patriótico, produce magníficos desde lo más profundo de su corazón, sí, juro. Esta fecha nos trae al recuerdo un sublime e incomparable gesto de Francisco Bolognese, quien ha acompañado de un puñado de valientes defensores del Morro de Rica, ante la inmensa superioridad, preferimos morir con dignidad y patroquismo antes de rendirse cobardemente y humillarse. Por ello, decimos que nuestro manto, o nuestro pabellón nacional, hace río de manto de gloria para nuestros héroes, en sus mejores momentos. Por ello, queridos alumnos, les voy a pedir tres dudas por nuestra mano. ¡Viva la patria! ¡Viva la bandera! ¡Viva el Perú! ¡Gracias! Buenas tardes, comunidad Rosalina. Vamos a hacer la juramentación respectiva, juráis, por Dios, la patria y su colegio, cumplir fielmente la responsabilidad en jacarta, escuelta y estado mayor. ¡Sí, juro! Si así lo hicieras, que Dios y la patria os pregúen. Al contrario, o al polémico. ¡Viva la patria! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!